No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro, yo te amé, como nunca jamás me imaginé Tiendo arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va, y que al día de hoy no vuelve más Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos rebotando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro, yo te amé, como nunca jamás me imaginé Tiendo arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va, y que al día de hoy no vuelve más Un milagro de tu ser Un milagro de tu ser Un milagro de tu ser Después de cerrar la puerta, nuestra cabeza era abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos rebotando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor